¡Suscríbete al canal! Me preocupáis por mí, me preguntáis, que sois amigos míos y gente que conozco de aquí de Salamanca y también gente que no conozco de ningún lado, incluso gente de otros países que joder, hace ilusión, las cosas se agradecen y se valoran, al menos yo y bueno, vengo un poquito a contaros las novedades de los últimos días en principio nos íbamos a ir dos amigos a Estados Unidos pero a la hora de hacer todos los trámites, que son varios, os los iré explicando poco a poco si queréis para toda la gente que me ha preguntado hay que rellenar una especie de visado al menos los ciudadanos de aquí de España y de otros países de Europa tenemos que rellenar como una especie de solicitud para ver si te dejan entrar al país o no y bueno, el caso es que yo lo rellené y ha ido todo bien pero mi amigo lo ha rellenado y le han denegado la entrada ha ido a la embajada a Madrid a preguntar y aún así le han vuelto a decir que tiene la entrada denegada y los motivos son confidenciales yo lo que deduzco es que mi amigo estuvo de mochileo, así en Asia estuvo en Kazajistán, en China, en Tailandia, Malasia y son países, pues que, no sé, Estados Unidos no tendrá mucha simpatía por ellos ya sabéis cómo está todo el tema este del terrorismo y de todo y yo creo que ese es el motivo por el que no la han dejado entrar así que, vaya me voy a solo, a la aventura ya me faltan solo tres días así que nada en tres días ya me veréis por ahí y este probablemente sea el último vídeo que haga aquí porque ya ves tú que gracia tiene hacer vídeos aquí en mi habitación hace un calor estoy asado bueno, y el caso os vengo un poquito a contar para el que le interesa que mucha gente me ha preguntado los gastos que he tenido yo para empezar lo que es el viaje vamos a ver yo me he comprado una hamaca que me ha costado 150 euros las hay por mucho menos precio pero, bueno, no he querido escatimar he querido comprarme una hamaca buena porque este va a ser mi primer viaje grande pero ni mucho menos el último o sea, tengo intención de hacer muchos más me he comprado entonces, la hamaca 150 un saco de dormir por 30 euros que aguanta hasta temperaturas de 10-15 grados bajo cero que está bastante bien luego, el billete de avión yo lo cogí con un par de meses de antelación por Norway Airlines la aerolínea noruega y me costó 190 euros es solo billete de ida espero no tener problemas en Estados Unidos con eso os iré contando yo creo que no pero es 190 euros que yo creo que está bastante bien con un poquito de búsqueda y de paciencia se encuentran hasta por 130-140 así que es una vanga cualquiera puede irse a Nueva York a la aventura como voy a hacer yo o sea, cualquiera puede hacerlo solo tienes que ahorrar el sueldo de un mes trabajando que eso lo puede hacer cualquiera el que diga que no es porque realmente no quiere hacerlo y bueno, os cuento un poquito más hay que sacarse el esta ese es el visado famoso que le han denegado a mi amigo hay que hacerlo con calma y sacarlo cuesta 12 euros cuidado al rellenarlo porque yo entré en una página que parecía muy oficial rellené todo y me pedían 80 euros entonces, claro, les dije que eso pero hay que andar al loro y por último me he gastado 30 euros en la mochila os hacemos suma 190 del avión 150 de la maca son 3,40 más 30 del saco 3,70 3,82 con el esta 412 con la mochila y por último el último gasto que he tenido el seguro médico 12,60 un saludo 2,30 3,40 4,30 2,20